¡Suscríbete al canal! Si no es así, ¿qué hace de este evento? Esto es solo enfrentamiento de talento, del cual por cierto careces, lo lamento. Me presento. Epsi Plasma y que ya hay el plasmador del verso. Para ti, el puto amo del universo. Para tu chica, el del pensamiento perverso. Carnal, ven y tira lo que quieras, y corto de lo transiverso. Disverso, egocentrista y para nada modesto. Es cierto, hasta yo mismo me detesto. No soy la persona perfecta y lo manifiesto, pero tú, ni a mis talones a la hora de escribir un texto. ¿Qué es esto? ¿Quién es Cranko realmente? ¿Un profeta del papel? ¿Una prodigiosa mente? No, es una promesa de un tal vez y dice que rapea de repente. Ausente algunas veces se hizo padre de familia. Ahora regresó, pasó a ser padre sin familia. ¿Cree hacerle el amor a un cuaderno con un talento muerto? Ja, necrofilia. Empezamos en el rap más o menos por la misma fecha, pero no se confundan entre lo que este güey hace y lo que yo hago es una gran brecha. Yo sigo trabajando duro, esperando cumplir una promesa hecha, y este güey sin plantarse en mí ya quiere recoger cosecha. Mi talento te acecha desde la lejanía, escribiendo en mi cuarto con una botella vacía, con un porro encendido para disfrutar más de lo que escribía. Güey, tu pose de escritor maldito, igual que las joyas que le comprabas a tu vieja, de fantasía. ¿Qué ironía? Tú y yo en competición. ¿Niegas la cruz de tu parroquia, no, cabrón? Porque antes, ¿acuerdas? En nuestra primera canción, ¿quién de los dos pidió colaboración? Y allá del cumán, no me dejara mentir, le tuvo que entrar porque te dio huevo a escribir, porque te faltaba un buen pedazo para terminar el beat. En tu parte fueron tres semanas, la mía la escribí ahí. De ahí es más, el cabrón siguió yendo a grabar. Sus canciones románticas empezaban a enamorar. Algunas de desamor, ya saben, va a variar, pero nunca puso un peso al cabrón en cata gorrear. Ahora ves alcohólico empedernido, fuma hierba de la nasa, una abona de guayaba en un buen pedazo de gasa, 100% callejero, los saltos se pasan, pero cuando te conocí, gotitas en los ojos, chicle de menta y antes de las 10 en tu casa. ¿Qué pasa? ¿Vas a negarlo, neta? ¿Lo vivido, lo rapeado tiempo atrás? Tal vez no regreses con la vida resuelta, podrás engañar a todos ellos, pero a los que te conocemos jamás. ¿Qué pasa? A ver, sí. A ver, sí. ¿Ya subió? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, pues ya, pues sí. ¡Venga, venga! Ya lo dice. Hoy vine a poner las cosas en su lugar, vine a dejar las cuentas claras, traje cuchillas y demás, por si piensas treparte a mis barbas. ¿Cómo pensas derretarme si no me aguanta las barras? Tengo la chispa adecuada, esperaré hasta que ardas. Yo me escribí esto en una noche, homie, tú dime en cuántas. Hoy salí en el pendejo, desde hace cuánto las guardas, convierto fuego en dolor que ya con nada suplanta. Somos zombis, dijo yo, y hoy nos quemamos estas plantas. Patero, púculo, sale de la vía, láctea, no aguantas mi tripo, estas son nuevas sustancias. Aquí se muere tu esencia, si doy el tiro de gracia, ya te puse en una trompa, perro, no dame las gracias. ¿Esuando? Agárrate los huevos, levántate y anda. ¿Para qué pedías la verga si no ibas a aguantarla? Entraste en este combate y no saldrás para contarla. Vine a volar tu cabeza con estas líneas bastardas. ¿Pero en serio, homies? Vine a pasarme de verga, espero no les importe. Me hay costas de cocaína, tú también que vas sin corte. Mantengo esta disciplina que te enseñará a ser hombre. Vas a salir de la escena, pues vine a enterrar tu nombre. ¿Por qué? Eres hater, sin argumentos, hablan sin tener apote. Me lo ponen en escrita, si posible, que me derrote. Que me pongan contra mi intercita, y de tu buen jaleato, te voy a escupirles veneno hasta que el cuerpo se agote. Tu viejo y sin buenos temas, ¿eres el Yoshilo Cote? ¡Sí! Y yo, yo una nueva bacteria por tu punto y todo un brote. La base entra por tu oído y hace que el cerebro explote. Un temblor de nueve grados que Craco lleva por nombre y esas estructuras tuyas no creo que lo soporten, pues no. ¿Qué traes pasionales? ¿En serio? ¿Qué mierda está jodida? No te conoces ni tú y quieres hablar de mi vida. ¿Aceptaste el flete sin saber la movida? ¿Aceptaste el flete sin saber la movida? ¿Aree que cagues competir? Bienvenido a nuestra liga. ¡Bienvenido a nuestra liga! Round 2 Lo llamé Posada Navideña por tanto pinche ponche. Eres frapper de Caguama, yo de pulque y coloche. Les trajes arma, perros. Hay de aquel que se enroche. Carnal, lo que te fumas el fin de semana yo me lo chico en el loche. Alcohol y mota si quiero a diario. Llámalo estabilidad económica o poder adquisitivo. Esa es tu meta en la vida, así que date prisa. ¿Cómo podrías ganarme tú si yo ya lo reto objetivo? En definitivo, giraré tu cabeza hasta que tu barbilla quede en tu nunca. Tú me vas a ganar a mí solo si después del tú llevas la palabra nunca. Hoy dejo tu carrera trunca. Perdóneme, miento. Este güey no tiene carrera, lo chingué en el calentamiento. Atento. El hijo pródigo contra el hijo prodigio esto no es una batalla, esto es un pinche sacrificio. A huevo. Esto es un pinche sacrificio y digas lo que digas no podrás salvar tu culo. Esto es un inofensivo crack en contra un despierto futuro. A huevo. Hoy las constelaciones no están a tu favor, tu carrera eclipso. Finche crack en mamahuevos, me la pelas tu calipso. Tus trastornos de Dionisio no fueran lo suficiente para afectar a un rapper con tan prodigiosamente. No me creo mejor que nadie y eso tenlo presente, pero nadie es mejor que yo y el que quiera que lo intente. Atente a las consecuencias, aquí no hay marcha atrás. Vine a marcar mis líneas en tu espalda como un capataz, acabando tu vida como un ave rapaz. Podrás batallar conmigo pero ganarme jamás. Además no eres capaz de rapear a mi nivel. Rapeas bien puteado, pareces Juan Gabriel. Eres un pésimo actor, no encajas en el papel. Bueno, esto es un premio de elegir contra un premio Nobel. Pero ve que te enseño cómo se debe escribir. Por mí me aburre tanto que parece alabanza. Además del rap, dejarás de existir. Bueno, esto es por amor al arte aunque te lleve una matanza. Tengo todo el tercer round. Tengo un poco malo, anda a ver si me aguanta el aliento. Dice. Segunda fumada en el combate llámelo que me completó desde no sé qué esperaban si yo sé que no era el reto haré que llueva en Granada sobre tu puto gueto. Todas juntas van cayendo a estallar en tu recto. Y por cierto, debido a mi rival me vine un 10%. No tiene ni métrica ni flu, ningún argumento. Si así le armo una fiesta ya lo traigo casi muerto. Imaginen lo que le haría pero en mi mejor momento. Shhh. Pues sabiendo, fluos que te congelan como entrando a la Antártida o puedo escupirte fuego y derretir tu forma plástica. Traje incendio forenza traje incendio forenza le entiende quemó tus páginas viene a lubricarte el ano con la saliva que salpicas. Aquí no hay más, chica. Pues cada golpe que conecto te romperá la clavícula. Alguien te está atropellando y tú no ves ni la matrícula. En el micro que tus huesos están entre mis mandíbulas. Esto es la quimioterapia viene a sacarte la médula y sangre por todas partes. Roque, perdón por las vísceras. Shhh. Shhh. Yo con mi perdón pero pero soy pasado de verga y así le voy a dejar por más que te guste el bombapo y te tocar a trapear. No, ya, en serio. Hoy traje por la dinamita me vine a los bicanes alumbró todo el cielo soy sobrero boreal no soy ni vieja ni nueva solo soy y ya soy ese chico problema que pronto va a estallar me ves entrar por tu puerta y masacré en Columbine y sí, perro aquí cada tiro bate un gran disparo a discreción estas baladas no las paran y Superman, mamón antes de querer llegar a esta altura cabrón asegúrate de cruzar los cables de alta tensión Raúl. Raúl. Venga, bruno, bruno, bruno. Aplausos. Gracias, gracias. Las canciones en mi pasado no representan mi presente pero de que las escribí si las tengo bien presente hoy te traigo una putiza verbal disfrazada de presente este es el rapper que soy hoy permítanme que me presente bien, a la huevo ausente de la escena pues me andaba buscando entre versos y renglones me terminé encontrando las verdades se tiran crudas no las ando disfrazando no le temo a morir sé que moriré rapeando por lo pronto aquí ando haciendo lo que no haces tú despertando conciencias con la rima etérea acerté la batalla por confianza a tu crew pero la verdad me decepcioné al ver que son más grises es que materia y efectivamente soy más grande que tú de edad en talento y conocimiento en habilidad en vivencias en experiencia pero precisamente y lo que es más evidente es que soy más grande que tú literalmente ya le placeré que sale a ver a maracalvin para este lado no traigo mucho solo traigo 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 a la muerte mi maleta y la baraja de pardú las pupilas dilatadas más droga que mucho mu muerto el perro se acabó la rabia se cuenta en el cú por eso inyecto veneno para los perros de tu crew cruz cruz tu siempre sumo es un performante tan distinto voy con street monkeys por eso me siento king kong no abras la puerta hacia afuera se escucha ding dong materializo tus miedos estás en mi planeta quinto mijo mijo con permiso para el micro eres extraño acá hay calidad no cantidad desde bolaños otros se creen viejos por llevar no sé cuántos años vine a romperles el cuello y a dejarse ver los daños ay bro año tras año van intentando pegar en esta escena y yo me pregunto cuándo tantos que por ahí su mierda van soltando hablando pura basura para tenerlos al tanto no mames pelay después de aquí esto es puro freestyle te voy a acabar para que veas lo que traigo por acá es puro veneno no somos grises somos materia y lo verás te voy a dejar un sello en el culo y así te vas a ir hasta tu casa papá es que esto es lo que escapa de rap en mi rap si solamente ves que lo que escapa es rap de verdad bueno primero que nada quisiera pedir perdón porque me quise sentir verga y lo descubriría esta mañana entonces la verdad es que se me olvidó y por eso no terminé el round tengo unas frases no sé si quieran escucharlas date, date, date ¡oh! 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 estos rafels de cagada sé que no logran nada porque quieran lo quieren y lo intenten no lo logran yo puedo contra este kraken soy un pinche capitán morgan el pez por su boca muere y este es un pez de ciudad porque nada en concreto sé que sé que no me entendieron dije que es como medio rapper medio buen padre medio buen presentador pero nada en concreto no la verdad no me voy a cortar muchas gracias para ustedes los que le acuerdan un pinche que me ha olvidado